Creo que esto es lo más importante que tiene que ocurrir en nuestras mentes. Es algo que debemos nutrir, simplemente no hay otra manera. Es nuestro origen, es la vida ahí que nos hace como somos. La tierra es un recurso finito, está sometida a una creciente presión en todo el mundo, hemos hablado de ello. Urbanización, desarrollo de infraestructuras, pero también mayor producción de alimentos, piensos, fibras y combustibles. Así que, ¿cuáles crees que son algunos puntos clave a nivel mundial para evitar la creciente necesidad de tierra, que es un recurso finito? Creo que lo más importante es que, en nuestra conciencia, en lugar de referirnos al suelo y la tierra como un recurso, lo deberíamos llamar nuestro origen. Esto es muy, muy importante. Esto es como... Todos nosotros nos alimentamos de la leche de nuestra madre. La llamamos un recurso o nuestro origen. Ella es nuestro origen. Alrededor del mundo, al menos en las sociedades orientales, incluso hoy nos referimos al suelo como madre. Porque la palabra madre no quiere decir biológica. Madre significa nuestro origen. Decimos nave madre, tarjeta madre, incluso en electrónica, ¿cierto? Porque cuando algo es el origen, te refieres a ello como madre. Creo que esto es lo más importante que tiene que ocurrir en nuestras mentes, en nuestra conciencia, que es nuestro origen, no nuestro recurso. No es algo para explotar, es algo que debemos nutrir. Porque la salud del suelo determinará la salud de la vida en este planeta. Simplemente no hay otra manera. Así que, llamarlo un recurso en sí ha causado esto. Porque, mira, esto puede parecer muy, ya sabes, como algo insustancial. Pero lo que digo es que la forma en que los seres humanos piensan es la forma como actúan. ¿No es así? La forma en que pensamos y sentimos es la forma en que actuamos. Y la forma en que construimos sociedades, la forma en que construimos industria y todo, se basa en cómo pensamos y cómo sentimos dentro de nosotros. Así que, como pensamos y sentimos, tiene que cambiar. Que el suelo no es un material inerte para que usemos como recurso. Es nuestro origen. Es la vida ahí que nos hace como somos. Hoy en día, todos ustedes saben que... Cerca del 60% de tu cuerpo mismo es vida microbiana. Solo el 40% es tu genética parental. Estoy diciendo... Le estaba diciendo a esta niñita, esta niñita vino a quejarse conmigo. Sadguru, mi madre no me deja, quiero hacer, salemos el suelo. Y mi madre no me deja. Le dije, dile que ella es solo el 20%. Definitivamente hay una gran necesidad de concientizar sobre el significado del suelo, porque definitivamente es un tema que no ha recibido suficiente atención, incluso el ritmo tan rápido al que estamos perdiendo el suelo. Así que, concientizar sobre el papel que juega el suelo como sistema de soporte vital para nosotros como humanidad y para el resto del planeta es extremadamente importante. Por eso, espero que tu misión tenga mucho éxito en movilizar a millones en todo el mundo para salvar el suelo y aumentar la conciencia sobre lo que hay que hacer para protegerlo para nosotros y para las generaciones futuras. ¡Gracias!